Hola a todos, bienvenidos al canal de la niña, esta ocasión te traigo este video tutorial de como ver el historial de eventos en Windows 10 cuando tu cierras sesión Existen centros de tareas a nivel administrativo y de soporte que podemos llevar a cabo en Windows 10 Y una de estas es analizar en detalle cada cierre de sesión por parte del usuario El sistema operativo Windows 10 está en la capacidad de rastrear todo el proceso de cierre de sesión Y a partir de ahí escribir una serie de eventos en un registro del sistema al cual podemos acceder más adelante Para obtener toda la información necesaria con fines administrativos o de auditoría Para acceder a este tipo de información no será necesario el uso de herramientas o software de terceros Ya que Windows 10 integra una utilidad llamada visor de eventos donde aloja todos los eventos del sistema por categoría Y desde aquí tenemos la oportunidad de controlar de forma centralizada cada suceso que ocurre en el sistema y sus aplicaciones Microsoft ha desarrollado una serie de eventos para cada acción que se lleva a cabo dentro de Windows 10 Para el caso del cierre de sesión el ID de este evento es el 4647 Que es el cierre de sesión iniciado por el usuario Este evento se genera cuando se inicia un cierre de sesión Ninguna otra actividad iniciada por el usuario puede ocurrir Este evento puede interpretarse como un evento de cierre de sesión de forma manual o automática Para entrar al visor de eventos contamos con las siguientes opciones Podemos hablar con la tecla Windows X Nos despliega este menú y le damos visor de eventos También podemos entrar con Windows R En ejecutar y ponemos el siguiente comando Que es event Una vez que accedemos al visor de eventos Iremos a la sección de registro de Windows Y ahí seleccionamos la categoría seguridad Registro de Windows Y la categoría de seguridad Ahora lo que debemos hacer es filtrar el registro usando las siguientes opciones Aquí en acciones en la parte de seguridad Seleccionamos donde dice filtrar registro actual Aquí se nos despliega esta ventana Donde debemos definir el ID Aquí como vemos Aquí debemos de poner el ID 4647 Y pues existen opciones adicionales Como la búsqueda de este ID en diversos equipos de la red O para múltiples usuarios En este caso de forma local De modo que dejemos la opción por defecto Al ingresar el ID 4647 Pulsamos en el botón aceptar Para aplicar el filtro Y podemos ver solo los eventos relacionados con este ID de cierre de sesión Por ejemplo si hacemos clic Doble clic en este evento El ID 4647 es generado cuando el proceso de cierre de sesión Ha iniciado con una cuenta específica Usando la función de cierre de sesión Y aquí como nos muestra Nos pone el equipo del usuario y dominio donde se ejecutó el cierre de sesión El tipo de registro La fecha y hora de cierre de sesión Aquí está Se cerró a las 10.25 Fue ayer De hecho no es cerrado de sesión Y el equipo en el cual se llevó a cabo el proceso Aquí como vemos Nos dice Este evento se genera cuando se inicia un cierre de sesión No se puede producir ninguna actividad adicional Iniciada por el usuario Este evento se puede interpretar por o con un evento de cierre de sesión Como les dije al principio Y bueno con esto nos da pues buena información cuando se hacen los cierres de sesión Y a que horas fue Entonces así vemos si realmente se cerró la sesión O el equipo se apagó Bueno si no la cerraron Y ya hicieron el apagado así Este Con el botonazo Este y pues así te da Todos los eventos Yo casi no cierro mucho en la sesión Este Siendo que nada más suspende el equipo O este O lo bloqueo O este Lo apago Pero es muy raro Como ven En mi registro Que tenga Los cierres de sesión Como vemos Pues nos muestra la misma información Que el equipo está Se cerró la sesión Por este Por el usuario Entonces es Así ven Así ven ustedes Cuando Si tienen una auditoría Y les pidieron al usuario Que no cerra la sesión O X cosa Y se arruma la sesión A fuerza Este Con esto Pues ven Pueden ver Pueden ver En los eventos Quiero hacer La sesión O si Apagaron el equipo O X cosa Pero bueno Con esto termino este video Espero les haya gustado No olviden suscribirse Le denle like Compártanlo Y denle clic en la campanita Para que reciban Todas las notificaciones Estamos en el canal Hasta luego Bye Bye